Hacemos público el programa de la gira de la marcha patriótica en Euskal Herria, actos de presentación para la sociedad vasca, universidad y partidos políticos y movimientos sociales. Gloria Cuarta, defensor de derechos humanos, es alcaldesa de San José de Apartadó. Javier Calderón, sociólogo, profesor universitario, Comisión Internacional de la Marcha Patriótica. Dolly López, Consejo Patriótico Europeo, Marcha Patriótica. Acto del día 27 por la mañana, encuentro con la candidata Lendakari por la coalición E.H. Bildu. Seminario, Solución Política al Conflicto Social y Armado y Paz con Justicia Social, Universidad del País Vasco. Acto del día 27, resolución del conflicto social y armado en Colombia. Nuevo contexto de participación, Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya. Acto del día 28 por la mañana, recibimiento protocolar por el diputado general de Guipúzcoa. Reunión con el alcalde de la ciudad de San Sebastián, Donostia. Acto del día 28 por la tarde, presentación del vídeo de la Marcha Patriótica. Reuniones bilaterales con los partidos políticos y movimientos sociales. Acto del día 29, entrevistas, reuniones con medios de comunicación, tanto alternativos y oficiales. Reunión con partidos políticos. Gracias. 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 Gracias.